Hola, hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Parándula TV. Noticias de última hora, el cantante Jesse Uribe tuvo que aplazar su gira por España, pues como bien se sabe llegó directamente a cuarentena en Colombia y desde sus redes sociales ha contado todo lo que le ha pasado en este tiempo. A través de su cuenta de Instagram, Jesse expresó su molestia porque algunas personas estarían diciendo que él, supuestamente no está cumpliendo con la cuarentena y por eso llegó personal de la gobernación a la finca en donde él está con su mamá y parte de su equipo para verificar qué estaba sucediendo. Además, que hace pocos días su actual esposa decidió hablar a un medio de comunicación nacional para contar su versión de los hechos y confesó que por medio de mensajes se dio cuenta de la relación que éste tenía con Paola Jara. Estos hechos y otros más se han sumado a la vida del artista, quien pese a las circunstancias ha salido adelante y es uno de los pioneros en su género musical. Por esta razón, sus palabras estuvieron cargadas de sentimiento para celebrar un año más de vida, aunque esta vez le tocó pasar con sus seres cercanos en una finca y sin Paola Jara. El cantante cumplió años el pasado domingo 22 de marzo y decidió hacer una transmisión en vivo en Instagram para que sus seguidores vieran la celebración y lo acompañaran. Pero hubo un hecho que llamó la atención de muchos y fue la romántica declaración que le hizo a Paola Jara. Jesse preguntó, ¿le puedo decir algo a Pao? Y alguien le respondió que es su cumpleaños y tiene permiso de hacer lo que quiera. Entonces el cantante dijo, Pao, te amo mi amor. Al parecer, el cantante ha tenido bastante tiempo libre durante su cuarentena y decidió cambiar radicalmente de look. Primero se quitó la barba y luego se rapó. Sin duda estos cambios generaron varios comentarios entre sus seguidores. ¿Y tú qué opinas? Déjanos saber tu comentario acerca de este tema. Estimado público, recuerdo. Recuerda, no olvides, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos. Hasta pronto.